Este no lo veas, el número 278 que me pilla de viaje no es normal. Es un homenaje a la figura con la que he tenido el honor de compartir espacio periodístico los últimos años. Eso sí, muy, pero que muy lejos, porque ya me gustaría a mí conectar con los lectores y el público en general como lo hacía él. Estimado maestro, profesor Gai de Liebana, quizás, desde ahí arriba, con tu inconfundible estilo, estás leyendo lo que aquí se dice de ti ahora que te has ido. Por si acaso andas liado estudiando, he recogido a modo de modesto homenaje unos pocos de los miles de mensajes que han escrito de ti y para ti en las redes. Donde vayas, vete orgulloso y feliz. Hablaba muy claro y cercano, aunque no se supiera de economía, se le entendía. Imposible que este hombre te cayera mal. La energía que desprendía era magnífica. Brillante hasta el final, aportando su sabiduría hasta el último momento. Hasta el final, trabajando con una sonrisa. Se ha ido, pero no nos ha dejado. No entiendo de economía, pero a él siempre le entendía. Y el que más me ha gustado es este. Si en tu epitafio todo el mundo pone era una buena persona, seguro que durante su vida hizo algo bien. La capacidad de divulgar es un arte complejo y tú la dominabas. El año pasado, José María, te entrevisté en un podcast y derrochabas energía, entusiasmo a raudales, alegría y, sobre todo, sentido común. Antes de empezar la conversación, te hice la broma de que en los vídeos que compartimos en La Vanguardia siempre me ganabas. Que tenías más audiencia, vamos. Tú, con humildad socarrona, negaste la mayor. ¿Qué va, qué va, amigo Foncillas? Hace pocos meses, desconociendo tu grave enfermedad, te escribí para proponerte hacer algún vídeo juntos en La Vanguardia. Y con la amabilidad que te caracteriza, me dijiste que, por supuesto, pero que antes necesitabas arreglar un poco tu temilla. ¡Maldito tema, José María! Ya conociendo la triste noticia, leía con admiración en una de las muchas noticias que han cubierto tu pérdida, como sólo en La Vanguardia habías superado la estratosférica cifra de 3.000 contribuciones en forma de artículos, vídeos y opiniones. ¡3.000 y sólo aquí! Dejas un legado extraordinario que no se cuenta en trabajo, sino en afecto. No lo digo yo, lo afirman miles de alumnos, personas y lectores que te querían y respetaban. Has desarrollado muchas actividades, a veces conferenciante, otras periodista económico, académico y siempre profesor, pero para todos veo que has sido un maestro. Estoy seguro que desde donde estás nos estarás mandando abrazos virtuales. Yo te los devuelvo desde aquí abajo, pero con mucha pena. Hasta siempre, José María.